Ya se puede ir, tranquilo que yo lo reporto, ¿yo? ¿Por qué me la bajas? ¿Tienes algún razón o no? Por pereza, perezoso. Tras conocerse en redes sociales un video donde una madre denuncia la presunta negativa de un conductor de un alimentador de Megabus para prestar el servicio a su hijo en condición de discapacidad, el gerente del transporte masivo anunció que se abrió la investigación del hecho para determinar la responsabilidad del conductor e iniciar el proceso disciplinario. Sí, un hecho bochornoso, estamos haciendo todos los procesos pertinentes de aquí desde parte de Megabus, mandándole la carta a nuestro operador para que nos explique qué fue lo que pasó. Desde aquí hago un llamado a todos los conductores a prestar un buen servicio, Megabus es eso, en temas de ente gestor, buscando que nuestros usuarios tengan un buen servicio, no estamos y no compartimos desde ningún punto de vista que no se le preste la atención pertinente a una persona de discapacidad. Esos buses alimentadores con rampa se elaboraron y se construyeron para ese fin, para transportar a esas personas con discapacidad. Este presunto caso de discriminación a una persona en condición de discapacidad se registró en el intercambiador de Cuba el pasado martes cuando se realizaba en el área metropolitana de Pereira el día sin carro. La parte de Megabus no le ha llegado ningún pronunciamiento, llegaron por redes sociales y las PQR y eso hemos hecho el proceso, levantarlo, revisarlo bien, tenemos que escribirle al operador a ver qué fue lo que pasó. Una vez tengamos la información pertinente, saldremos a los medios de comunicación a mirar lo más rápido posible qué fue lo que pasó con este conductor. El gerente de Megabus también se refirió a inconvenientes que se han registrado en el servicio por ventas, mendicidad e ingreso de algunas personas sin cancelar el pasaje, que ocasionan demoras en los recorridos y que se convierten en un riesgo para la salud en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es un tema muy complejo y nosotros hemos avanzado mucho con referente a las personas que trabajan en el Megabus haciéndoles capacitación. Hay un informe del Ministerio de Transporte y del Ministerio de la Protección Social que en este momento de COVID estipula que en los sistemas masivos no se puede hablar, no se puede consumir. ¿Por qué? Porque estamos en este tema de pandemia y eso generaría más contagio. El llamado es a que evitemos esos temas, a que no demos limosna dentro de los buses articulados. Recordemos que ese es para el servicio y para que las personas puedan desplazarse de un sitio a otro de una forma más rápida y segura.